En hora de la madrugada se produjo la detención de el ciudadano Federico Sánchez, conocido con el alias de Loco Fede. Por el momento, bueno, él fue puesto a disposición de la unidad fiscal de homicidios 2 a cargo del doctor Carlos Sale y bueno, se está investigando qué participación tuvo él, si él fue el autor del disparo o no, eso es materia de investigación. Es la cuarta persona que se encuentra detenida y siendo investigada por el crimen de la señora Dominé. Toda la policía, toda, se encuentra trabajando con la finalidad de la búsqueda de la verdad y poder individualizar a las personas que estarían faltando todavía, que habrían participado en este hecho.